Piensen en las cosas asombrosas que puede hacer su teléfono. Puede conectarlos con personas de todo el mundo. Puede reproducir películas y música. Incluso puede ayudarlos a navegar por una ciudad concurrida. Estas increíbles hazañas son posibles gracias a unos pequeños chips llamados microprocesadores. Son el cerebro de nuestros dispositivos electrónicos. Los microprocesadores son como ciudades en miniatura con miles de millones de transistores. Estos transistores actúan como pequeños interruptores, que se encienden y apagan para procesar la información. Sin los microprocesadores, nuestro mundo sería un lugar muy diferente. No tendríamos teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, ni siquiera automóviles modernos. El viaje de un microprocesador, desde las materias primas hasta el producto terminado, es un testimonio de la ingenuidad humana. Echemos un vistazo más de cerca a este increíble proceso. El viaje de un microprocesador comienza con algo sorprendentemente común, la arena. La arena contiene un ingrediente especial llamado sílice, que es la clave para liberar el poder de los microprocesadores. La sílice es un compuesto que también se encuentra en los cristales de cuarzo. Extraer la sílice de la arena es el primer paso. La arena se calienta a temperaturas increíblemente altas, fundiéndola. Las impurezas se eliminan dejando sílice pura. Esta sílice purificada se procesa luego en una forma llamada silicio. El silicio es un semiconductor, lo que significa que puede conducir la electricidad bajo ciertas condiciones. Esta propiedad única es lo que hace que el silicio sea ideal para construir microprocesadores. El silicio utilizado para fabricar microprocesadores debe ser increíblemente puro. Incluso las impurezas más pequeñas pueden afectar el rendimiento del chip. Para lograr este nivel de pureza, el silicio se somete a una serie de procesos de refinamiento. Uno de los procesos más importantes se llama proceso Chokralski. En este método se sumerge un cristal semilla de silicio en silicio fundido. El cristal semilla se extrae lentamente hacia arriba y el silicio fundido se solidifica a su alrededor, formando un cristal grande y único de silicio extremadamente puro. Este cristal, llamado lingote, puede medir varios pies de largo y pesar cientos de libras. Es un testimonio de la precisión y el control necesarios en la fabricación de microprocesadores. Sección 4. Construyendo la base de silicio El lingote de silicio se corta luego en discos delgados y redondos llamados obleas. Estas obleas son increíblemente delgadas, a menudo de menos de un milímetro de espesor. Cada oblea eventualmente albergará cientos o incluso miles de microprocesadores. La superficie de la oblea se pule hasta obtener un acabado similar al de un espejo. Esto asegura que los intrincados patrones del microprocesador se puedan grabar en la superficie con una precisión increíble. La oblea ya está lista para la siguiente etapa del viaje, la fotolitografía. Sección 5. La luz como herramienta de escultura. La fotolitografía es como usar la luz para esculpir los intrincados circuitos del microprocesador en la oblea de silicio. Es un proceso que implica el uso de materiales sensibles a la luz y máscaras precisas para crear los patrones de transistores y conexiones en la superficie de la oblea. Piensen en ello como si usaran una plantilla y una linterna. La máscara actúa como la plantilla, bloqueando la luz en áreas específicas. La luz que pasa a través de la máscara interactúa con un material sensible a la luz en la oblea, endureciéndola. Las áreas no expuestas se eliminan, dejando el patrón deseado en la oblea. Este proceso se repite varias veces, capa por capa, para crear la compleja estructura tridimensional de un microprocesador.